Doña, te quería preguntar una cosita más sobre los códigos porque la otra vez escuchándote como que tomé un poquito más de conciencia obviamente por más que las personas vivan la misma experiencia, no tienen los mismos síntomas porque los códigos están hechos según las necesidades que fueron expresadas en esa situación ¿de eso se trata? Por ejemplo si una persona te hablan en voz alto, o le te gritan una persona puede representar diferentes necesidades no todo el mundo expresa lo mismo, ¿no? Exacto, hay digamos que los acontecimientos pueden ser similares pero cada uno lo va a vivir de una manera distinta de acuerdo a su programa entonces las emociones son distintas las emociones no son las que provocan las enfermedades las emociones en todo caso son puertas son aberturas donde hay energía en movimiento pero no son las emociones las que provocan las enfermedades lo que provocan las enfermedades es la información es la piedra filosofal la piedra en donde hay una metáfora por ejemplo para no encontrar una palabra que pueda resultar un tanto eso es me han hecho una cama si la persona lo vive en términos intestinales para no decir me cagaron esa va a ser la metáfora ese va a ser el impulsor del estrés permanente que va a tener en vilo a la persona durante los días siguientes lo que va a hacer que esa persona no pueda dormir esté en una fase clara de estrés y aceleramiento y lo que va a estar rondando en su cabeza en su mente en forma constante y obsesiva es esa palabra entonces si es alguien de la familia peor para la persona si es alguien de afuera menos estrés pero si es de la familia peor porque uno tiene la tendencia de callarse y no decir nada porque si no uno tiene miedo de que se desgriegue la familia de separarse que algo deje de ser funcional en términos económicos hay muchas cosas por la cual uno se calla muchas personas se callan no dicen no hablan no expresan por estos miedos de la supervivencia entonces si la persona se guarda no dice no expresa y está sintiendo y en el lenguaje inconsciente está expresando para adentro me cagaron mi hermano lo hizo no me lo puedo creer eso va a producir ese tipo de estrés va a activar el programa de supervivencia y eso lo va a hacer el cerebro lo que va a hacer es obviamente enviar a los únicos órganos que se encargan de procesar las porquerías que es el intestino ahí va a suceder la manifestación celular biológica se va a presentar o puede presentarse un tumor que crece en una fase asintomática es la fase de estrés ahí claramente uno no siente que tiene algo en el cuerpo porque uno está en la fase del sufrimiento en la fase del estrés uno no puede compartir lo que siente bueno ahí no sentimos absolutamente ningún dolor el dolor cuando lo vamos a sentir en qué momento y va a ser en el momento de la resolución de ese conflicto en el momento que de pronto yo perdone a mi hermano me perdone a mí mismo o comprenda cuál fue la situación por la cual él tuvo que disponer de ese dinero que a mí me faltó entonces si llegamos a ciertos niveles de comprensión en términos conscientes por supuesto que nos aflojamos y ahí es donde vamos a sentir el dolor probablemente en la parte baja del abdomen lo que nos va a llevar inmediatamente al médico para que nos diga finalmente que tenemos un tumor en el colon obviamente que hasta ahí lo único que sentimos es un dolor estamos fatigados cansados pero claro el cuerpo se terminó de aflojar o se aflojó porque apareció la palabra mágica del perdón y esto puede aparecer de un momento a otro con la solución del conflicto por superación propia de un mismo individuo o se puede resolver en forma práctica no importa cómo se resuelve pero cuando se resuelve el conflicto aparece la fase caliente aparece la fase reparativa entonces aparece el tumor pero el tumor ya apareció anteriormente ahora se detiene y obviamente empieza a doler ¿por qué? porque la persona va de cuerpo con sangre y es frente a la fase reparativa si la persona no comprende que esa fase reparativa es lo mejor que le puede pasar aunque vea sangre porque la persona puede ir de cuerpo con sangre eso es uno de los síntomas si la persona se asusta y tiene miedo y cree que ahora porque le han dicho que tiene cáncer ahora hace otro conflicto más el primero fue con el hermano el segundo es un conflicto diagnóstico es lo que representa para la persona el hecho de que le hayan dicho que tiene un cáncer ese va a ser otro conflicto biológico y más importante que el primero y el que va a consumir más energía vital que el primero el primero consumió cierta energía hasta un cierto punto se solucionó el conflicto y ahora aparece la reparación pero cuando cuando se produce el conflicto diagnóstico la persona vuelve a una fase de estrés y se para la reparación entonces estaba reparando pero ahora se para la reparación el cerebro no puede reparar cuando hay estrés por lo tanto ahora el cerebro tiene que esperar que la persona con su mente se relaje si es que realmente cuenta con la capacidad de poder hacerlo por supuesto y si no cuenta con esa capacidad y está bajo apercibimiento de esa creencia de que el cáncer mata y puede agotar su energía vital más si la persona cree y después se le suman otros miedos miedos a la metástasis y otros estreses más que se van a vivir en forma sensible mucho más intensa que cualquier otro conflicto por eso muchas veces no comprendemos porque ciertas personas muchas veces pierden energía vital y mueren también no es por el cáncer sino por los conflictos que suceden después ¿no? también que por el cáncer